bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal como vieron el título del día de hoy nuevos códigos un beso y un abrazo para todos ustedes recuerden que aquí diariamente se traen códigos y mucha más información sé que a veces no le funcionan y a mí me parte mucho el corazón me siento así cuando no le funcionan pero a los que le funcionan me vuelven y me reaniman diariamente recuerden que este canal no se trata sólo de subir códigos sino de mucha mucha más información así que déjame tu like y vámonos con el código que tengo para el día de hoy recuerden que son códigos que estoy probando ok ya me salió más fácil y que posiblemente te funcionen a ti o no te funcionen recuerden que son códigos de varias regiones y a veces no funcionan o a veces si funcionan así que vamos a ver si este brother me saca del apuro en el que ando yo quiero traerles buenos códigos pero a veces me sacan de quicio porque no le funcionan este es un código de dos que voy a subir cuánto tiempo llevamos acá ok vamos aquí a probar a ver si funciona hoy me va a decir código no válido para mi región a veces pasa eso que el código no funciona pero bueno gracias es lo que hay ok código no válido pero se demoró así que posiblemente funcione para otra región así que vamos a ver este es el otro código que encontré así que probémoslo a ver posiblemente le funcione posiblemente no sino chicos discúlpenme en serio trato de subir cada vez mejor y mejor contenido no funcionó para mi región pero posiblemente para ustedes sí así que espero les sea de ayuda esta corta información déjame un comentario fijado que código te funcionó y si no te voy a querer muchísimo nos estaremos viendo ahorita más tarde con más información recuerden que aquí nunca termina bye 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 bye